hola gracias por estar acompañándome y por haberle dado clic a este nuevo vídeo hoy te voy a compartir un diseño en color morado y también voy a estar usando la técnica de animal print verás que es muy sencillo de recrear y vamos a empezar con el vídeo te voy a ir explicando el paso a paso de cada una de las uñas empiezo con esta y toda la superficie va a ir en color morado esta uñita así va a quedar acuérdate capitas delgadas yo estoy poniendo dos y entre cada capa estoy curando por 60 segundos en mi lámpara mira que con esta capa de color el tono se unifica y se intensifica eso es lo que queremos lograr en la siguiente uña voy a elegir un gel en color neutro de la misma manera dos capas cada una curada por 60 segundos cuando sale de lámpara voy a estar haciendo una línea en el medio en color morado yo la estoy haciendo con el liner para que yo vaya dando el grosor que más me guste para esta línea meto a curar la lámpara por 60 segundos ahora fíjate aquí vamos a hacer ese efecto de animal print con un tono negro igual me estoy apoyando de mi pincel liner y solamente voy a estar haciendo como unos semicírculos pero no tienen que ser perfectos la verdad que son unos círculos irregulares el chiste es que hagamos ese efecto de animal print y lo vamos a hacer sobre toda la línea que hicimos anteriormente aquí voy a hacer sobre toda la superficie unas manchitas en color morado también van a ser irregulares lo voy a estar haciendo hasta llenar toda la uña no importa el orden ya que terminó de hacer todas las manchitas curo en lámpara cuando sale de lámpara voy a estar delineando esas manchitas con un gel semi permanente en negro y con ayuda del pincel liner mira cómo le da el toque al momento en que se hacen esas líneas negras le va dando el toque de animal print eso lo vamos a estar haciendo hasta llenar toda la uña y ya que terminó todo voy a curar en lámpara por 60 segundos en esta penúltima uña voy a estar trabajando con un francés en esta penúltima uña voy a estar trabajando con un francés aquí puedes ver que estoy empezando a delinear con la brochita que trae el gel pero para definir mejor los trazos voy a estar usando el liner también voy a curar en la lámpara por 60 segundos para la última uña voy a estar usando este gel que me gusta muchísimo como se ve es con destellos en color dorado y solamente lo voy a aplicar sobre toda la superficie mira qué bonito se ve este gel le da un toque muy especial para finalizar con todo el diseño voy a estar aplicando mi gel top sobre toda la superficie para proteger toda la decoración que hicimos y para darle aún más brillo voy a curar en lámpara aquí te presento el set completo ya viste que es muy fácil hacer el animal print y luce bastante bien a mí me gustó mucho este diseño la combinación de colores espero a ti también te haya gustado mucho te invito a que te suscribas al canal si aún no lo haces a que compartas le des like y me dejes algún comentario en la partecita de abajo que a mí me gusta mucho leerte gracias por estar acompañándome te espero en la próxima cuídate mucho adiós